La mejor combinación para este robot es Thunder y Taran. Uno de los puntos fuertes del BOA es su velocidad, no es el más rápido del juego pero si que es buena. Con esta combinación de armas y su velocidad lo hace letal de cerca. El tamaño de este robot hace que a los enemigos se les dificulte dispararte a corta distancia. A pesar de que este robot no tiene ninguna habilidad especial es una muy buena opción para tener en tu hangar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!